Bueno, ya nos han dicho que tenemos que esperar 5 minutos de cortesía. Mientras tanto, pues vamos a ir haciendo una entradilla porque nos encontramos ya aquí en el casino de San Roque a admirar. Y bueno, fijaros que nos vamos ya motorizado a dar un recorrido por todo el espacio. Nos vamos también a jugar 20 euros cada uno a las máquinas. Bueno, a ver qué suerte, yo no sé, porque estoy tan afortunada en Amores que casi nunca me toca nada. Pero bueno, voy a probar y vamos a echar una risa aquí con más compañeros de los medios que asisten hoy a esta apertura. Ya mañana se abre oficialmente día 27, hoy día 26, que es para los medios de comunicación. Nos vamos a hacer un recorrido para ver todas las instalaciones, como nos habían informado. Y bueno, luego tenemos un almuerzo para la prensa. Bueno, pues esta diversión aquí en el casino Admiral de San Roque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!